Muy buenos días a todos y a todas. Con mucho gusto y alegría vamos a dar inicio hoy día a este simposio, cuyo tema es reflexiones sobre competencias emocionales en la formación en salud. Quiero presentar en primer lugar y darle bienvenida a todos nuestros expositores. Primero que nada a la doctora Katherine Soto, ella es médico gastroenteróloga, ella es magíster en administración en salud, tiene un magíster en educación médica, un magíster en proceso, ¿verdad? En educación médica para las ciencias de la salud y actualmente es la directora de la Escuela de Medicina de la Universidad del Paraíso. Bienvenida doctora a este simposio, con mucha alegría la recibimos acá. También nos acompañará de la Universidad del Paraíso la enfermera universitaria María Elizabeth Guerra, ella es enfermera de profesión, profesora adjunta de la Escuela de Medicina de la Universidad del Paraíso, es doctora en salud pública de la Universidad de Chile y tiene un magíster en salud pública de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Y damos también la bienvenida al doctor Henry Castro, él es de la Universidad de Concepción, es médico uroginecólogo, magíster en educación para ciencias de la salud y profesor asociado de la Universidad de Concepción. Bueno, bienvenidos todos a este simposio. Bueno, quería invitar a nuestro querido auditorio, no sé a todas las personas que están en este simposio, a que nos hagan, en la medida que vayan presentando, nuestros presentadores puedan ir haciendo o formulando las preguntas a través del chat que está disponible. Están activados ya. Súper, querría entonces darle la palabra a nuestra querida doctora Catherine Soto con el tema que ella nos va a presentar hoy día. Adelante, doctora. Bien, muchas gracias, Marian, por la presentación y muchas gracias a los organizadores de este congreso por habernos considerado la exposición de este tema. Espero que cumpla sus expectativas. Ya vamos a partir. Bueno, yo voy a hablarles sobre medicina narrativa, ¿ya? Y voy a plantear la siguiente pregunta. Si es o no una herramienta pedagógica para las competencias emocionales. Rosa. ¿Qué es por Rusia? Yo estoy... Hola. ¿Qué es la pregunta? Vamos a hablar inicialmente algo sobre la competencia emocional, algo muy general. Y cómo las emociones afectan la educación en la institución. Posteriormente, hablaré de medicina narrativa. La medicina narrativa en la educación esencial a la salud. Y finalmente, la experiencia de nuestra escuela en este tema. Bueno, cuando vi el tema, dije, chota, ¿qué son las competencias emocionales? Entonces, empezamos a dar vueltas, ¿qué son las emociones, cierto? Este estado subjetivo que experimentamos frente a algún estímulo externo que era acompañado de sensaciones fisiológicas. Entonces, las competencias emocionales significan reconocer las emociones. Significa que nosotros las percibamos, las aceptemos, las gestionemos. O estamos hablando de inteligencia emocional. Esas preguntas no tengo mucho cómo contestarlas, pero sí, si las traemos a la educación, podemos ver que acá, este ensayista británico nos dice que no puede haber conocimiento sin emoción. Y podemos ser conscientes de una verdad, pero hasta que no hayamos sentido su fuerza, no es nuestra. Al conocimiento del cerebro debe agregarse la experiencia del alma, nos dice. Y los estudiantes de las carreras de la salud, se enfrentan ellos habitualmente a muchas emociones, desde la alegría, cierto, por la satisfacción de ingresar a la carrera probablemente que siempre han querido. Se van sumando ciertas emociones durante la trayectoria que tienen que ver con experiencias personales, cierto, la ansiedad, la duda, el placer, la gratificación, y también algunas emociones que van surgiendo desde la relación directa con los pacientes. Entonces, la investigación ha establecido que las emociones influyen tanto en los pacientes como también en los médicos y en los estudiantes, obviamente, de las carreras de la salud. ¿En qué influyen? En la toma de decisiones, en el procesamiento de la información, y en la actitud interpersonal y en la relación médico-paciente. O sea, nosotros en cualquier relación que establezcamos, ya sea con nuestros compañeros al estudiar, con los docentes o con los pacientes, va implícita, cierto, en las emociones que sin ninguna duda van a afectar de alguna manera a la forma de relacionarnos las decisiones que vayamos tomando. Los educadores médicos también reconocen que los estudiantes que no son capaces de examinar y aceptar su propia vida psicológica encuentran difícil conectarse empáticamente con los demás. Entonces, ¿cómo se abordan las emociones en la educación médica? Muchas veces se ignoran, ¿cierto? No hacemos vista gorda a las emociones, desconfiamos de nuestras propias emociones, nosotros nos acordaremos mucho de los que estamos acá cuando fuimos estudiantes, desconfiamos de esta duda, ¿seré o no seré yo bueno para esto porque me afecta lo que me ocurre? Entonces, van surgiendo situaciones que lamentablemente, o no sé, podremos conversarlo después, van incentivando al desprendimiento emocional a distanciarnos de nuestras emociones porque van a afectarnos mucho la decisión y eso ha sido visto por mucho tiempo como algo negativo. Y también sabemos que la empatía más bien se vive como un proceso puramente cognitivo y es poco lo que hasta ahora se hace o lo que se ha hecho en los últimos años para desarrollar este tipo de habilidades. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros estudiantes? Tenemos resultados que no son muy buenos, ¿cierto? Sabemos que nuestros estudiantes tienen altos niveles de agotamiento emocional, ya sea en el pre y en el posgrado. Tenemos altos niveles de burnout, de fatiga por compasión, altos niveles de depresión y de ansiedad. ¿Y qué está pasando con nuestros estudiantes en Chile? Traigo a su memoria este estudio que probablemente muchos de ustedes habrán revisado, que es un estudio que realizó la profesora Marcela Vitrán en la Universidad Católica. En este estudio participaron muchas universidades de nuestro país y concluyó que uno de cada dos estudiantes nuestros está sufriendo de burnout. ¿Y por qué lo traigo? Porque quiero que repasemos estos factores que aparecen en este trabajo después del análisis que hicieron los académicos, establecieron factores de riesgo y factores protectores de burnout. Entonces, los factores de riesgo de burnout, quiero detenerme un poco en los individuales, ¿cierto? Porque sabemos que el burnout, en el fondo, este síndrome está constituido, ¿cierto? Por tres cosas fundamentalmente. Uno, que es el cansancio emocional, la despersonalización y finalmente el bajo rendimiento, la sensación de bajo rendimiento. Y esto se genera por varias situaciones. No solamente tiene que ver con características personales, sino que tiene que ver con cierto entorno individual también y el entorno individual, perdón, o sensaciones individuales, el entorno social o como yo interactúo con mis pares y también qué da la institución o qué cosas de la institución pueden afectar. Y en la parte individual, acá vemos que los factores de riesgo de burnout tienen que ver con, probablemente si leemos con calma esto, tiene que ver con las emociones, o sea, la autoexigencia y la competitividad, la baja tolerancia y la frustración, crisis vitales y un suficiente desarrollo de la identidad profesional. Y ahí nosotros tenemos que ver, probablemente, en cómo nosotros estamos canalizando esta identidad profesional, cómo se va desarrollando en el transcurso de los años de la carrera de medicina y posteriormente en el posgrado. Entonces, acá los factores de riesgo individual de burnout, sin duda, están implícitas en las emociones. Y en los factores protectores vemos, ¿cuáles son los individuales? La resiliencia frente a experiencias adversas durante la formación, asertividad en la comunicación, valoración del autocuidado, cultivo de estilos de vías saludables, desarrollo de espiritualidad y la pertenencia a una generación en particular. Son factores que van a proteger de burnout. Aquí también vemos que están implícitas claramente las emociones. Entonces, parece ser que las emociones sí tienen una importancia, ¿cierto? Entonces, esto nos hace buscar cuáles son los modelos conceptuales en los cuales nosotros pudiéramos apegar o investigar para orientar un poco cómo establecemos, cómo introducimos esto en nuestro currículo. Y así llegamos a la inteligencia emocional, ¿cierto? Que tiene que ver con la percepción de las emociones, el uso y la gestión emocional, la regulación emocional, la atención centrada en el cuidado, donde claramente la valoración de las emociones, tanto del paciente como del médico, tienen un rol muy importante. Vamos a la empatía, ¿cierto? Que es esta capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y después llegamos a la compasión, que es más que la empatía, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y además hacer algo para aliviarlo. Y eso, sin ninguna duda, genera un círculo positivo y genera una sensación de satisfacción del que desarrolla esta emoción. La autoconciencia emocional y la resiliencia emocional. Entonces, vuelvo a mi pregunta inicial. ¿La medicina narrativa es una herramienta pedagógica para competencias emocionales? Partamos definiendo un poco qué es la medicina narrativa. La medicina narrativa es un movimiento que partió ya hace 20 años. Partió en Estados Unidos, liderado por la doctora Rita Charon en la Universidad de Colombia. Y también en Reino Unido, liderado por Brian Hewitz en Londres. Y es definida por la doctora Charon como la práctica de la medicina con competencias narrativas, que significan qué. La capacidad de reconocer, absorber, interpretar y conmoverse con las historias de los pacientes. O sea, la medicina narrativa lo que hace es traer al centro de esta relación médico-paciente a la narración. A la narración que el que padece una enfermedad cuenta. Esta narración, ella lo ve como un puente. Un puente a través del cual nosotros como profesionales accedemos a la vida o al proceso de enfermedad que él está usando. Entonces, la medicina narrativa, la importancia que tiene es que valora la narración como una puerta de entrada a la vida del que está padeciendo alguna enfermedad. Claramente, ella define que la medicina narrativa tiene tres procesos, que son la atención, la representación y la afiliación. La atención se refiere a esa actitud que tenemos cuando nos enfrentamos a una situación nueva. En este caso, cuando nos enfrentamos a este paciente, que es la capacidad de estar atento sin prejuicios, digamos, sin la idea preconcebida de lo que el paciente nos va a contar. Enfrentar al paciente con curiosidad, ¿cierto? Y con todos los sentidos puestos a lo que él nos está narrando. La representación es el proceso siguiente, mediante el cual nosotros interpretamos lo que él nos está diciendo y gracias a lo que ya tenemos adquirido como conocimiento, vamos construyendo una imagen en nuestra interna, digamos, de lo que el paciente va narrando. Vamos construyendo una imagen, una situación que nace desde este encuentro. Finalmente, la afiliación, ¿qué tiene que ver con cómo yo respondo a esto? A esto que percibo, que construyo y que expreso a mi paciente. Y esta afiliación es como la unión que se genera entre mi paciente, el paciente y el que recibe esta narración, este encuentro y esta unión que va generando, ¿cierto?, una relación médico-paciente que se genera en busca del mejor bien, digamos, del bien para nuestro paciente y también para el profesional que está entregando esto. Y en educación médica, ¿cómo...? Porque lo que yo les cuento tiene que ver con cómo se enfrenta la relación médico-paciente, cómo se vive la profesión médica. Ahora, esto se ha aplicado a la educación médica. ¿Y de qué manera? En la atención, ¿cierto?, lo que nosotros buscamos es que los estudiantes puedan también estar en esta actitud, pero nosotros usamos un estímulo. Ya no es el encuentro con el paciente, sino que es un estímulo que puede ser, por ejemplo, ver una película, un cortometraje, una reanimación poética, la lectura en voz alta. Y eso, ese estímulo va a generar en el estudiante, en la representación, ¿cierto?, este estímulo genera un proceso reflexivo que lleva a construir un relato, un relato que nosotros pedimos que él escriba, ¿ya? Entonces, esta reflexión que finalmente es narrada en un texto, en un tercer punto, es compartida con sus compañeros. Y entonces viene el proceso de afiliación que tiene que ver la afiliación con su grupo. Y este proceso genera un desarrollo de la tolerancia, del respeto y también fomenta el conocimiento entre ellos, porque cuando yo soy capaz de relatar lo que a mí me ocurre después de que vi la película y compartirlo con mis compañeros, sin duda que les abre una puerta de conocimiento entre ellos como grupo y fortalece los lazos. ¿Qué dice la doctora Charon, que es la fundadora de este movimiento, respecto a la medicina narrativa y la educación? Ella dice que la medicina narrativa prepara a los estudiantes para participar en el proceso de decisión compartida al aumentar sus competencias narrativas. Y los objetivos son desarrollar la habilidad de escucha y observación, estimular la empatía y aumentar la capacidad de reflexión. Y guiar a un mejor sentido de uno mismo, así como a una mejor y más significativa relación con los colegas y con las personas. Aquí les traigo una revisión, que hay otras más, pero traje esta para presentarles. Es una revisión que evalúa la medicina narrativa como una herramienta en educación. Y acá, esta revisión buscaba responder tres preguntas. Primero, si hay evidencia de un modelo estructurado para la medicina basada en narrativas y la educación para la salud, y de ser así, se aplica de manera consistente. Segundo, si hay evidencia de que las intervenciones en el aula basada en la narrativa dan como resultados medibles. Y cuál es la calidad y naturaleza de los resultados informados. En esta revisión, que fue de 36 artículos, concluyen que la metodología tiene una estructura clara y reproducible, que es la que yo les conté. O sea, hay tres fases, ¿cierto? La atención, la representación y la afiliación. Y eso se repite en la mayoría de los estudios que se revisaron. Que las intervenciones de medicina basada en narrativas tienen un efecto positivo, medible y replicable en los estudiantes. O sea, en cualquier lugar que se haga esto y que se siga esta metodología, probablemente se pueden medir resultados. Y es una herramienta significativa para estimular el desarrollo profesional y personal de los estudiantes de medicina. y que las intervenciones pueden estimular la autoreflexión y la empatía y pueden ayudar a los estudiantes a pensar en sus pacientes y en sus compañeros desde una perspectiva y un ángulo diferente. Entonces, a partir de esto, de esta revisión, de esta experiencia, yo les quiero contar lo que nosotros estamos haciendo en la Universidad del Paraíso. ¿Cuál es la historia de la misión narrativa en la Universidad del Paraíso? Quiero destacar a la autora Pamela Joffre. Ella es gastroenteróloga infantil, profesora adjunta de la escuela y ella fue la que inició este movimiento en nuestra escuela. Partió por su filiación, digamos, con talleres en el internado de pediatría. Eso fue el año 2017. Ya en el año 2018 me incorporé yo a trabajar con ella y trabajamos en un electivo, que fue un ramo electivo que inicialmente se dio semestral. Y se fueron incorporando otros docentes, que son los que aparecen acá. El doctor Rodrigo Vergara, Rodrigo Valenzuela, Roberto Ariste, Juan Pablo Iñigú, Constanza Kuh, Rebeco Ariane Delto. Ellos parten del staff de la escuela. En el año 2018 se crea ya el Laboratorio de Medicina Narrativa, cuya finalidad fue, ¿cierto?, o es recibir lo que los estudiantes realizan en cada una de las actividades que yo les voy a ir mostrando. La idea de que sea laboratorio es ir evaluando según lo que los estudiantes van relatando, cómo esto, o utilizando esto para hacer algunos cambios que se requieran en la escuela. Y obviamente compartir esto en las sociedades científicas y ver cómo nosotros vamos evaluando las actividades que se van realizando para poder difundirlas a la comunidad científica. Y bajo el héroe de este laboratorio, ya el lectivo creció, se empezó a hacer en ambos semestres. Desde el año 2019 también se hace en ambas sedes. Nosotros tenemos dos sedes, en San Felipe y en Valparaíso. Se realizó un taller en el internado de medicina interna también, ya fuimos extendiéndonos. Y en el año 2020 se realizó también un curso de habilidades de compasión a los docentes. Mi participación en este laboratorio llegó hasta este año, porque en marzo yo asumí la dirección de escuela, entonces ya no sigo participando directamente. Pero ya desde este año además se incorporan las clínicas de quinto año, la metodología de la medicina narrativa para enfocar la competencia de profesionalismo. Y respecto a la extensión, este laboratorio también realiza una jornada anual de medicina narrativa y también realiza actividades dirigidas a la comunidad denominada sinapsis narrativas, que a lo mejor alguno de ustedes ha podido ya participar. Además, nosotros participamos en un concurso editorial. Tenemos la Universidad del Paraíso, tiene un editorial, nosotros participamos y logramos editar un libro que tiene algunos conceptos fundamentales de medicina narrativa y también algunas actividades realizadas con los estudiantes. Entonces, en la escuela de medicina de la Universidad del Paraíso, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros trabajamos fuertemente en la atención, trabajamos con la atención plena. Creemos que es una metodología que nos ayuda mucho. La atención plena está definida por Kavatsin, que es el que más, digamos, ha establecido los distintos métodos de aplicación del mindfulness. Lo define como prestar atención en el momento presente, sin juzgar. ¿Y por qué? Porque se ha visto que los generadores de estrés están más bien relacionados con el pasado y el futuro. El pasado como generación de angustia y el futuro como generación de ansiedad. Y nosotros buscamos que nuestros estudiantes desarrollen la escucha atenta, que puedan atender sin ideas preconcebidas, que desarrollen la curiosidad, que sean capaces de ampliar su foco o ampliar su foco cuando se enfrentan a estos distintos estímulos. Y también queremos darle valor a la narración. Entonces, sí. Quedan dos minutos. Ya, ok. Reconocimiento de las emociones, ¿cierto? Aceptación, autoconocimiento y autoconciencia. Entonces, la práctica de la metodología en medicina narrativa, a nosotros en la escuela, nos permite reconocer las emociones de nuestro estudiante. Es una metodología que induce a la reflexión y la narración, que identifica el estrés, cansancio emocional, autovaloración y permite detectar problemas. Acá tenemos, por ejemplo, esto es una gráfica que hizo el estudiante cuando le preguntamos qué significaba para ella estudiar medicina. Acá ven ustedes cuarto medio, pregrado, internado, en la beca lo que significa y finalmente lo que ella espera es llegar ahí para ver el paisaje y disfrutar, digamos, lo que había dado. Ojalá sea así, pero lamentablemente también vemos que en los profesionales hay problemas de salud mental. Acá les voy a mostrar algunos relatos de estudiantes que aparecieron en un taller que hicimos en los internos a raíz de la pregunta por qué están acá y qué los ayuda a perseverar. Dicen, estré a esta carrera principalmente para ayudar a la gente, me gustaba mucho la biología y el ver amigos más grandes sabiendo qué hacer frente a emergencias, llegando incluso a salvar vidas en contextos de accidentes. Quería tener el conocimiento para poder ayudar a la salud de la gente. El mirar hacia atrás y ver todo lo que he crecido, las herramientas que he adquirido, las personas que he conocido, lo que he visto y aprendido, seis largos años no pasan en vano y me siento una persona totalmente diferente. Una vez dentro, yo creo que solo me he mantenido a flote por el apoyo de mi familia, porque ha sido bien difícil seguir queriendo dar cara a la adversidad y a las malas condiciones de vida que suponen esta carrera. Lo que me hace perseverar en esto es la gratitud de los pacientes cuando son atendidos por nosotros. Cuando vemos un análisis muy simple de recurrencia a palabras, vemos que por qué quisieron los estudiantes de medicina estudiar esta carrera en la Universidad del Paraíso, porque querían ayudar por el ser humano, por salud, por la gente, por aprender del cuerpo y por qué perseveran gracias a su familia, que eso es muy grato de ver, gracias a los pacientes y porque se sienten, a pesar de todo, felices. ¿Cuáles son las conclusiones entonces de mi presentación? Es que la medicina narrativa es una herramienta pedagógica que nos acerca a los estudiantes y yo creo que eso es el mayor valor que tiene. A través de esto, nosotros podemos saber lo que les está ocurriendo, cómo se están sintiendo en la formación médica y a nosotros nos ayuda a gestionar, obviamente. El desarrollo de la atención permite el reconocimiento de las emociones, la reflexión inducida por esta metodología puede ayudar a comprender las emociones, encontrar nuevos significados y mejorar la empatía y compasión. Muchas gracias, acá les dejo un par de mails por los cuales podrían contactarse con nosotros y con el laboratorio de medicina narrativa. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Soto. Quiero recordar a nuestros invitados quienes atienden que pueden formular preguntas a través del chat. Muchas gracias. Quería invitar a la profesora María Elisa Guerra. La escuchamos, profesora. Muchas gracias, Marían, por darme el paso en este momento en que nos encontramos en este primer simposio en donde las emociones tienen su centro. Ya acabamos de ver a la profesora Soto comentarnos lo que se realiza en la Universidad de Valparaíso, particularmente con el laboratorio de medicina narrativa y yo también soy de la Universidad de Valparaíso pero explota otra faceta u otra área que tiene que ver y que está vinculada con la medicina narrativa pero desde un ángulo distinto y esto no estaba nosotros no ensayamos nosotras no nos pusimos de acuerdo para hablar del mismo tópico pero sin embargo coincidimos. Les voy a comenzar a compartir la presentación ustedes por favor me comentan si es efectivo que pueden ver lo que yo les voy a presentar. Pues bien, nos encontramos en este simposio en el cual como decía anteriormente claro, habla de las emociones pero también habla de la equidad nos juntamos aquí para hablar de una educación significativa enseñar y aprender desde la equidad y que es equidad y aquí la primera diapositiva me parece tremendamente relevante toda vez que para las personas que no se dedican al ámbito necesariamente de la salud pública que es de donde yo me posiciono se tiende a usar igualdad y equidad como sinónimo y sin embargo no lo son. Igualdad y equidad difieren en que frente a una necesidad por ejemplo de querer alcanzar una manzana en este caso la figura de la izquierda las personas que son más altas tienen mayores posibilidades de tomar esta manzanita si yo les pongo un cajón de la misma medida pero sin embargo una persona que tiene una estatura menor y le pongo un mismo cajón de una misma altura probablemente no va a alcanzar esa manzanita la igualdad tiene que ver con eso a todos por igual versus la equidad que en el fondo le ayuda le colabora de mayor medida a las personas que tienen menos posibilidades de llegar a esta manzanita en este caso esta persona por ser más baja yo le doy un cajón más alto para que pueda alcanzar y estar a la altura de esta manzana entonces cuando hablamos de igualdad y equidad estamos hablando de cosas distintas y también estamos hablando de que en la equidad hay un concepto de justicia yo apoyo al que le va más mal al que le va peor y cuando estamos en el ámbito sanitario y me gusta utilizar mucho este dibujo de la doctora Lalanda que ella se dedica a la medicina gráfica porque cuando estamos hablando de inequidades en salud a mí se me viene a la mente esto que yo le estoy mostrando a continuación tenemos dos personas que tienen una misma necesidad pensemos que necesitan hidratación vía parenteral y tenemos una persona del lado izquierdo que está muy bien presentado con una camisa muy bonita está con un sombrero de copa y tiene un porta matraz y no tiene dificultades para que su hidratación pase correctamente a su vía parenteral sin embargo si miramos hacia el lado izquierdo vemos a una persona que está con un harapo de camisa fea está con una cara muy triste y además él mismo tiene que sostenerse su matraz de suero porque no tiene un porta matraz entonces cuando hablamos de inequidades en salud me refiero a esto que esta es una situación injusta que enfrenta una misma necesidad hay personas que se la pasan muy bien dentro del sistema sanitario pero hay otros que se la pasan muy mal entonces previo con estos antecedentes que yo quiero introducirles al tema que hoy que a mí me convoca y es que el tema mi tema generativo en el fondo que tiene que ver con la competencia intercultural en las carreras de la salud cuáles son sus desafíos pendientes y una propuesta desde la medicina gráfica esta es una presentación corta son 20 minutos entonces lo que van a ver es un absoluto destilado de lo que es la competencia intercultural pero espero poder ilustrar en estos minutos las ideas principales Chile es un país multicultural y eso y eso es de siempre lo que pasa es que nos ha costado reconocernos como un país diverso en términos culturales más bien tendemos a mirarnos como un país muy 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 homogéneo eso es algo histórico y eso es algo que se evidencia también en términos políticos entonces cuando uno afirma que Chile es un país multicultural pareciera ser que saca bastantes ronchas en algunos sectores yo creo que sí que sí somos un país diverso que somos un país multicultural y lo somos porque convivimos convivimos con pueblos indígenas de hecho ellos son los primeros habitantes de este territorio antes que se llamara Chile y también en el último tiempo hemos estado asistiendo constantemente a una realidad migratoria internacional que ha interpelado a la institucionalidad chilena y a la institucionalidad en salud para hacerse cargo de estos colectivos migrantes entonces si Chile es un país multicultural sí sí lo es en términos indígenas más del 11% de la población se autodefine perteneciente a un pueblo originario y por otro lado tenemos casi un 7% ya pasando el 7% de personas en el territorio nacional que es de un país distinto al chileno su país de origen no es Chile entonces las cifras hablan por sí mismas entonces es importante decirnos es importante que reconozcamos la diversidad cultural que tiene este país ¿no? pero esto este reconocimiento ha significado un largo camino por parte del Estado de Chile para reconocerlo ¿no? un camino larguísimo en términos históricos ya lo vemos con la convención constitucional y los escaños reservados para pueblos indígenas ¿no? que fue que fue un tema es un camino político también y es importante que las profesiones sanitarias también reconozcan que somos un país diverso porque eso les va a hacer incorporar estos elementos a sus currículos ¿no? las profesiones las profesiones de la salud debieran considerar esto en la formación de los futuros profesionales sanitarios a la luz de que estas son características de sus usuarios ¿no? y una cosa relevante que se nos olvida constantemente a las personas que somos del ámbito de la salud es que siempre va a haber un encuentro terapéutico y es en ese encuentro terapéutico entre personas que culturalmente somos distintos se van a producir estos roces ¿no? y estos roces estos roces van a estar dados porque la forma en que yo entiendo la salud de la forma en que yo me comporto frente a un fenómeno de salud o enfermedad son distintos dependiendo de la matriz cultural que yo traigo ¿no? entonces primero hay que empezar con ese reconocimiento ¿no? y luego es importante reconocer si bien es cierto han habido avances esto se posiciona más bien en el ámbito de lo programático en el campo sanitario y sí que es cierto que desde el año 2005 existe en el ámbito de la salud un programa especial de pueblos indígenas que tiene su desarrollo en los 29 servicios de salud que existen en el país y a partir del año 2017 se instaura la política de salud de migrantes internacionales por tanto sí que empiezan a haber ciertos elementos en el ámbito de la salud para hacerse cargo de la diversidad cultural que tiene este país ¿no? entonces si usted me dice bueno usted me está diciendo que el estado de Chile se hace cargo de la interculturalidad y salud sí yo le puedo decir que sí se está haciendo cargo pero hay evidencias que nos muestran que este hacerse cargo es un poco frágil ¿no? y la primera la primera evidencia que yo les traigo a colación es un trabajo publicado en el año 2013 el cual es un trabajo de tipo cualitativo que se centra en observar los currículum ¿verdad? de ocho universidades en Chile y esas universidades fueron escogidas porque estaban ubicadas en territorio con una que tenían un fuerte número de población indígena entonces ellos dijeron bueno si estas universidades tienen un alto contingente indígena veamos que pasan en sus currículum ¿no? y resulta que se llevaron una sorpresa quizás no muy agradable pero bueno la evidencia sí nos muestra y quiero que lleven su atención a lo que está marcado en rojo dice de las ocho universidades que nosotros valoramos solo una carrera solo una carrera dentro de estas ocho universidades tenía realmente desarrollado o incorporado el informe intercultural en la formación de los futuros profesionales sanitarios ¿no? y esta carrera no era medicina era enfermería ¿no? y está publicado ahí era la carrera de enfermería de la Universidad Católica de Chile la Pontificia de la Universidad Católica entonces el resto de las universidades y las carreras si bien es cierto presentaban algunas algunos detalles algunos elementos esto esto se percibían como una manera muy como muy débiles ¿no? solo destacaba una carrera en una universidad entonces los resultados si uno se los pone a pensar no no eran muy buenos a esta publicación del año 2013 esta publicación es del año 2005 y es particular a medicina ¿no? estos investigadores se propusieron investigar dentro de de los planes formativos de las carreras de medicina de 16 universidades cómo estaba compuesto el perfil de egreso de los futuros médicos y médicas de nuestro país ¿no? y fíjese no los quiero abrumar con esta tabla solo quiero que dirija su atención a la columna que está destacada en rojo que de las 16 universidades exploradas solo 4 tenían incorporado dentro de su enfoque social a la cultura como un elemento importante dentro de lo deseable de un futuro médico o médica ¿no? entonces lo que dice el año 2013 no es muy distinto de lo que estaban informando estos investigadores estos profesores del año 2015 con lo cual la cultura pareciera ser un ítem no relevante al parecer para formar futuros profesionales sanitarios ¿no? y bueno yo dije bueno habrá evidencia más contemporánea y me encontré con esta con esta reflexión que me gustó bastante que es del año 2017 de una antropóloga este es un informe especial que se hizo y ella en el fondo se limitaba a pensar de la interculturalidad pero desde la mirada de lo indígena ¿no? la mayoría de las publicaciones están pensando en interculturalidad desde lo indígena desde el punto de vista de las migraciones internacionales si bien es cierto hay literatura es bastante incipiente ¿no? hay más de epidemiología hay más de inequidades sociales pero de la formación de profesionales sanitarios no no es mucha la evidencia que hay y Daniela Núñez lo que hace en su informe en su informe presentado el año 2007 es decir ¿saben qué? la academia está bastante al debe respecto a a a trabajos que aborden la interculturalidad en la formación de sus profesionales lo que hay eso es muy poco y es de muy poco impacto ¿no? no los lee nadie o son informes que quedan ahí probablemente en el cajón de decanos o no sé secretarias de escuelas etcétera ¿no? y dice que de lo que existe hay que hacerse cargo pero hay que hacerse cargo interpelando a la universidad ¿no? las universidades tienen que cuestionarse su quehacer y su estructura ¿no? entonces ella ella nombra un autor y dice las universidades tienen que hacerse cargo de lo curricular en la formación de los profesionales lo curricular es que ¿cómo quiero formar estos futuros profesionales y cómo eso lo llevo a una malla curricular perfiles de egreso competencia etcétera fijarme en el currículum también las universidades tienen que interpelarse y tienen que ser capaces de cuestionar cuáles son los modelos de validación de conocimiento porque si solo estamos validando uno y estamos no reconociendo los otros no estamos haciendo un buen trabajo ¿no? y por cierto que ella dice tenemos que hacernos cargo de incrementar la presencia de estudiantes indígenas en la universidad porque ahí hay un tema de inequidad de inequidad de acceso ¿no? inequidad de oportunidades entonces y créanme que esta diapositiva no la quise hacer con sátira ni nada pero yo la veo y yo la encuentro la encuentro chistosa ¿no? porque con esta evidencia presentada yo me imaginaba que rectores y rectoras podrán tener esta cara ¿no? la cara de la de más izquierda como cara de no lo quiero escuchar no es lo que está pasando probablemente decanos y decanas tendrán tendrán una cara de enojo ¿no? con esta niña con esta niña tan famosa de meme así como ¿no? y por otro lado me imaginaba los estudiantes con una cara una cara de tristeza y decir pucha me estoy formando en un país que es multicultural pero las universidades no están no están a la altura de la interculturalidad porque no consideran importante este ítem ¿no? al menos la evidencia publicada sí lo releva entonces ¿cuáles son los desafíos para la educación superior? están como son como un embudo no es como son obvios ¿no? dada que somos una sociedad diversa en términos indígenas pero también de inmigrantes internacional es ético es un deber ético formar profesionales de ciencia de la salud con una competencia intercultural o sea no podemos soldallar ese ámbito ese aspecto ¿no? la vida estamos viéndolo constantemente en los servicios de salud ¿no? me encuentro o sea hay personas diversas tengo que hacerme cargo entonces a través del desarrollo de la competencia intercultural que tiene que ver con una competencia un saber saber hacer un saber estar un saber valórico de estar con un otro que es distinto a mí culturalmente ¿no? por otro lado es interesante y es perentorio diría yo readecuar los currículum de las carreras del área de la salud incorporando el tema de la cultura como una dimensión importante al proceso salud enfermedad atención no solamente hacer una anamnesis probablemente la anamnesis va a ser la misma ¿no? voy a empezar céscalo caudal voy a hacer un examen físico voy a preguntar antecedentes familiares pero también tengo que incorporar otros aspectos a la anamnesis porque hay elementos culturales que hacen distinta la respuesta frente a una terapéutica frente a algún procedimiento ¿no? y una cosa que se nos tiende a olvidar o se tiende a olvidar es que tanto los colectivos migrantes internacionales como los pueblos indígenas están dentro de la política pública chilena identificados como grupos vulnerados ¿ya? como grupos vulnerados y prioritarios por lo menos en los últimos 20 años en los objetivos sanitarios de la década los pueblos indígenas forman parte con indicadores relevantes porque se ha visto bastante inequidad con ellos en los resultados en salud y por otro lado los objetivos sanitarios de la década 2010 al 2020 se incorpora por primera vez al colectivo migrante internacional como objeto de política pública en el país ¿no? política pública en salud entonces esas cosas las tenemos que tener claras porque nos va dando luces de dónde debemos poner énfasis o cómo tenemos que ecualizar de mejor manera la malla curricular para estar a la altura de los desafíos que nos pone la misma diversidad cultural y la propuesta mía o por lo menos mi experiencia en la escuela de medicina ya habló la profesora Katherine respecto de la medicina narrativa yo les voy a hablar desde mi experiencia en una asignatura lectiva que tiene que ver con la medicina gráfica ¿no? y la medicina gráfica tiene que ver con cómics tiene que ver con el uso de cómics como una herramienta para la formación en la educación superior y que está evidenciada sirve sirve para formar profesionales sanitarios hay documentos de salud pública de la ética que se ha utilizado por ejemplo para formar en anatomía no es solamente pasársela bien a través del cómic sino también voy aprendiendo me la paso bien y también aprendo ¿no? este es un trabajo que presentaron los estudiantes del electivo y fue la destaque porque ponen como un superhéroe si ustedes ven en la parte derecha ponen como un superhéroe también una persona que tiene rasgos indígenas ¿no? entonces si es posible sanar al mundo a través de personas que vienen por ejemplo del mundo indígena y esta imagen es super power estos son trabajos que han realizado también los estudiantes a lo largo de cuatro años que llevamos realizando este lectivo que están a mano alzada porque hay gente que no le gusta me decía soy mala para el dibujo etcétera hay unos que son muy buenos este es una viñeta de una persona embarazada hay mará que está con serios problemas espirituales porque dice no sé si ir a la partera o ir al hospital ¿no? porque dentro de mi cosmovisión hay otro agente terapéutico no está solamente médicos y médicas ni matronas ¿no? entonces hay trabajos a mano alzada hay trabajos usando aplicaciones de internet aquí les muestro un par de un par de ejemplos y al que no quiere dibujar y al que no quiere no quiere usar el computador puede sacarse fotografías estos son estudiantes que ellos mismos se fotografiaron y hicieron su cómic ¿no? y este es interesante porque me permite mostrarle a ustedes que el cómic es super versátil y aquí como ustedes ven acá hay dos personas que están con mascarilla ellos son el subsecretario el ex subsecretario de redes asistenciales y es la actual subsecretaria de salud pública dando los informes del minsal ¿no? entonces el cómic se mete en la vida cotidiana y se expresa la realidad que estamos aconteciendo pero yo los llevo al ámbito de la formación intercultural ¿no? al menos eso es lo que hacen los estudiantes entonces los cómics sí que permiten vincular las temáticas interculturales en el ámbito sanitario que es donde yo me muevo me desenvuelvo y contribuye al desarrollo de habilidades interculturales ¿no? pero mi camino no fue nada de fácil estos son grupos focales del año 2018 ya llevo cuatro años con esto de los cómics y al principio fue como una profesora extremadamente extraña que como como una profesora en medicina me va a hacer una evaluación a través de cómics no lo entiendo ¿no? entonces fue bastante novedoso pero también problemático en los primeros estadios ¿no? pero sí se reconoce en el cómic como una herramienta útil porque ellos mismos expresan y pueden fijarse en la última cita ¿no? donde dice tienes que tener un conocimiento súper teórico primero para poder hacerlo y luego y poder juntar estos elementos que vemos en el lectivo y los juntas de forma creativa y en forma colaborativa entonces es un aprendizaje superior claro cuando yo leí esto de los grupos focales y a mí me dio tremendamente alegría ¿no? porque yo dije sí les puse un desafío difícil pero al parecer les gustó y está funcionando y por otro lado como serendipia porque yo no lo sabía la medicina gráfica permite cultivar el ámbito de las humanidades en ciencias de la salud ya me queda un minuto pero ya voy a terminar ¿no? y por qué me permite la medicina gráfica acercarme al ámbito de las humanidades y aquí yo lo conecto con parte con lo que con lo que versa ¿no? este congreso ¿no? que tiene que ver con las emociones y por qué y por qué yo planteo que los cómics acercan a las emociones y humaniza la medicina este es un trabajo que salió publicado el año pasado con un colega también de la Universidad de Valparaíso y en donde relacionamos el uso de cómic para la formación en contenidos de migraciones internacionales y salud y ahí nos dimos cuenta por ejemplo que los estudiantes al utilizar el cómic que es un artefacto gráfico me van narrando historias de otros ¿no? pero para poder narrar esa historia ellos tienen que ponerse en la posición tienen que ocupar el lugar de sus personajes dentro de la historia ¿no? es historia ficticia pero los obliga a posicionarse como si como si ellos mismos fueran los personajes entonces el hecho de imaginar cómo vive un migrante internacional en Chile que vive hacinado que no le entienden el idioma que le hablan no sé le hablan de hacer biberones o mamaderas en este caso con gramos pero ellos usan onzas etcétera entonces imaginan qué es lo que vive qué es lo que pasa una persona migrante dentro del sistema sanitario y eso lo va conectando con las emociones ¿no? se imaginan qué es lo que está sintiendo el otro que padece dentro del sistema sanitario y eso mismo hace que que los vaya humanizando ¿no? y en conjunto con desarrollar los contenidos de las asignaturas también uno va formando en emociones y voy y voy como docente y eso es lo que aspiro a formar en valores ¿no? porque me está interesando lo que pasa otro y ese otro es la persona que yo voy a atender ¿no? y también los enfrenta de una manera ficticia a cuáles son esos problemas es como una simulación ¿no? es qué es lo que va a padecer esta persona migrante que se acerca al sistema sanitario ¿no? entonces por eso sostengo que la medicina gráfica humaniza a los estudiantes de medicina ¿no? y por otro lado también los acerca a lo que son los determinantes sociales de la salud porque me muestran cómo el sistema sanitario de salud es una barrera para la atención sanitaria cómo los ingresos son importantes y son privativos ¿verdad? la ocupación la raza y la etnia entonces se da de una manera integral la formación con esto me despido y les dejo mi contacto en el caso de que quisieran hacer algunas preguntas a posterior muchas gracias muchísimas gracias María Elizabeth vamos a dar entonces ahora el espacio al doctor Henry Castro con su presentación y ya estamos recibiendo preguntas a través del chat así que luego de esta presentación vamos a partir con el debate y con la formulación de preguntas así que muchísimas gracias adelante doctor Castro bueno primero de nada quiero darle muchas gracias al comité organizador por esta invitación al congreso y bueno esto me lo planteo hace mucho tiempo Peter y me pareció como súper interesante poder contarles un poco acerca de la experiencia que nosotros hemos tenido acá en la Universidad de Concepción principalmente desde el departamento de Obstetricia y Ginecología al cual yo pertenezco y por otro lado el hablar de diversidad sexual la verdad es que es la primera vez que me toca presentarlo en un congreso y estoy como súper feliz de poder hacerlo sobre todo por ser parte de la comunidad LGBT Cuba entonces voy a hablar un poquito acerca es como un esbozo también acerca de la integración de la diversidad sexual en el currículum su relación con las competencias emocionales y les voy a contar un poquito qué es lo que hemos hecho por acá bueno vamos a hablar un poquito vamos a presentar los objetivos voy a presentar los objetivos después vamos a hablar un poquito del contexto por el cual el por qué lo hicimos o por qué hay que hacerlo un poquito de la experiencia en la Universidad de Concepción y un par de reflexiones yo creo que voy a partir quizá un poco diferente de cómo lo hicieron las colegas anteriormente pero espero que se entienda bueno los objetivos primero comprender la situación de abandono que viven las comunidades sexualmente diversas en la atención de salud esto es súper importante lo mismo que contaba la colega anteriormente hay como un abandono o una como se llama invisibilización de una parte importante de la población y que no está siendo considerada dentro de los planes curriculares después quiero que conozcan la experiencia de incorporación de contenido de diversidad sexual en el currículum de la carrera de medicina y también de la especialidad en obstetricia y ginecología de la Universidad de Concepción comprender la relación de la incorporación de los contenidos de diversidad sexual con competencias emocionales por qué lo estamos haciendo y reflexionar acerca de las responsabilidades de las instituciones educacionales y también de nosotros para con la población sexualmente diversa ahí de paso esa fotito que está ahí arriba es la primera vez que se hizo la bandera de la diversidad sexual en la facultad de medicina en sus 97 años primera vez hace un par de años que fue un logro que lo hicimos desde el departamento con varios colegas y estamos como muy felices de que eso se haya podido hacer bueno voy a hablar un poquito del contexto por qué en el informe del 2017 de la Organización Mundial de Salud acerca de de la población sexualmente diversa el concepto principal que queda al final de leerlo y que ellos recalcan una vez una y otra vez es acerca de la discriminación que sufre la población sexualmente diversa en la atención de salud ¿ya? esta discriminación por solo hecho de diferencia en la orientación sexual o en la identidad de género tiene un impacto en la salud general y en la salud mental se han visto que la población LGBTIQ tiene más problemas de salud general como por ejemplo en control de diabetes en control de hipertensión y también otros en salud mental sabemos perfectamente y es muy conocido que la tasa de suicidio es más alta en la población sexualmente diversa sobre todo en adolescentes y sobre todo en adolescentes trans ya que tienen una tasa altísima de suicidio y de intento de suicidio el acceso por otro lado está restringido no existen políticas por lo menos en la mayor parte de los países acerca de invitar a la población sexualmente diversa acerca de de atenciones de salud específicas para la comunidad y eso restringe hace que precisamente la población no acuda a la atención de salud todavía persiste un estigma y una homo bi y transfobia bien se categoriza a las personas de la diversidad sexual como siempre hay una asociación entre infecciones de transmisión sexual entre VIH y diversidad sexual lo cual genera este estigma y a la vez hay una fobia que se puede ver y puede nosotros la encontramos y aflora en todas partes y bueno existe todavía violencia y tortura en ambiente de salud este es un estudio que es a nivel global hay denegación de la atención ya ustedes pueden decir bueno quizá esto puede pasar en otros países pero la verdad es que no yo les cuento acá en Chile acá en Concepción sabemos por ejemplo de colegas por ejemplo que no atienden mujeres lesbianas o que no hacen no hay atención para las personas trans hay violencia verbal ya y también en otras partes hay procedimientos forzados como por ejemplo exámenes anales para ver si hay indicios de sexo anal en hombres tratamiento hormonal o de conversión ya que todavía siguen existiendo en muchas partes que también hemos visto que acá en Chile ocurren todo esto que parece que fuera de otro mundo o de otro tiempo sigue existiendo y esto impacta sobre la salud de la población sexualmente diversa este mapa es un mapa de la ILGA que es una organización internacional acerca de las leyes sobre la orientación sexual en el mundo en realidad este mapa lo que dice es el nivel de violencia estatal o sea desde los gobiernos hacia la población sexualmente diversa mientras más rojo es peor ya hacia el rojo hablan acerca de la criminalización de los actos sexuales consensuados entre personas adultas del mismo sexo de eso estamos hablando bien y todavía tenemos países que penalizan con pena de muerte este tipo de la orientación sexual bien y no son pocos son varios los que todavía penalizan algún tipo de actividad sexual y pueden llegar hasta un según lo que decía un reporte llegan hasta un tercio de los países que pertenecen a la ONU lo cual yo lo encuentro así como terrible increíble ahora hemos ido avanzando es verdad pero a qué velocidad o sea cuando empezamos a ver acerca de que es algo tan básico algo tan necesario y como todavía se puede considerar que sea algo para penalizar la verdad es que a mí no me cabe mucho en la cabeza como estamos nosotros en Chile aparentemente bien estamos cerca del azulito pero la verdad es que todos sabemos que eso no es tan así la ley samudio que existe en Chile es insuficiente ni siquiera se ha aplicado en los crímenes de odio que han aparecido todavía tenemos crímenes de odio hace poco tuvimos un ataque a una dirigente trans y bueno todos sabemos que hay un avance también del fascismo que puede llegar a también revertir todos estos avances que lentos que hemos tenido pero que existen y por otro lado la ley de matrimonio igualitario todavía está ahí entrampada en el congreso que ojalá pudiese salir pronto sabemos que en Chile las personas sexualmente diversas no tenemos el derecho a casarnos no tenemos el derecho a compartir con nuestras parejas nuestros bienes nuestra atención en salud etcétera etcétera y eso también implica problemas en nuestra salud qué pasa ahora con la formación bueno la formación de estudiantes en general en varios estudios que se han hecho ha visto que no les otorga ni competencias ni habilidades para enfrentar la heteronormatividad es decir decir oye esto estamos solamente enfocados hacia heterosis y tenemos una población que es bastante más diversa no están no están capacitados para hablar de género ni sexo ni para entregar una atención adecuada a usuarias de diversidad sexual eso se sabe esta ausencia crea una incertidumbre en los futuros profesionales no saben cómo atender a la población no saben cómo enfrentarla no saben qué preguntarle no saben cuáles son sus necesidades específicas bien y habitualmente lo que ocurre es que los currículum encasillan la población sexualmente diversa en contexto de infecciones de transmisión sexual en VIH y eso predispone a los futuros profesionales a perpetuar esta asociación bien por otro lado este es un estudio muy 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 está fresquito fresquito del horno que hicieron un grupo de estudios de la universidad de Chile que salió en la revista médica de Chile y que hicieron una revisión sistemática de cómo enfrentaban los estudiantes LGBTIQ de medicina su carrera y está muy interesante así que les invito a ir a leerlo en la revista médica que es de esta edición de noviembre o sea es de la edición de noviembre perdón y traje este pedacito que me parece que es muy significativo que es acerca de la relación entre los estudiantes y los profesores en el contexto educativo que precisamente somos nosotros y que lo que ellos dicen que están todo el tiempo tienen que estar escuchando comentarios discriminatorios que tienen que ocultar su identidad de género y su orientación sexual por temor al rechazo por el temor a perder oportunidades por el temor a ser calificado de mala manera solamente por pertenecer a una disidencia sexual o una diversidad sexual presencia en modelos de conducta discriminatorio y de mala atención y una serie de sentimientos que se producen en los estudiantes que los lleva a tener un rendimiento no óptimo ya sabemos que estas cosas que la población LGTBIQ de los estudiantes no rinden al 100% por varias razones primero por todo esto que está acá por sentirse atemorizados por estar pendientes de ocultar y también una cosa que es muy importante que se vio en este estudio es que no se sienten partícipes o no se sienten parte de la comunidad o de las instituciones ya no hay un apego por las instituciones porque siente que la institución no lo está tratando bien lo hace ocultarse y eso mismo en el fondo lo que quieren los caros es como hacerle a usted e irse lo más pronto de ahí ¿qué pasa ahora con la población LGTBIQ que tiene que atenderse en atención de salud ¿qué dicen ellos? bueno primero que nada consideran que los profesionales de salud no están preparados para su atención eso aparece en todos los artículos que revisen no están preparados porque resulta que lo mismo que les decía antes no tienen los contenidos no tienen las competencias ¿bien? no saben cuáles son los requerimientos específicos primero que nada en todas las consultas se asume que las personas usuarias son heterocis entonces de esa manera lo que estamos haciendo es invisibilizar a las personas de la diversidad sexual es muy común ¿ya? yo les cuento que como anécdota a mí también me pasó o sea yo fui formado en una y todavía seguimos formando así pero fui formado en una escuela en que la única normalidad era la heterocis incluso siendo ginecólogo me pasó que una vez le pregunté a una paciente por anticoncepción y me dijo que no necesitaba y yo le dije bueno ¿pero tienes actividad sexual? sí, sí tengo actividad sexual entonces obviamente mi lógica de heterocis era que si ella tenía actividad sexual y no estaba usando anticoncepción era que se iba a embarazar entonces le dije bueno pero te puedes embarazar y entonces ahí ella delante de todos los otros estudiantes me tuvo que decir lo que pasa es que soy lesbiana y ahí yo dije terrible o sea más encima poner en esa situación a una usuaria en que quizás ella no necesitaba o no quería revelar su orientación sexual pero simplemente por la heteronormatividad que tengo metida en la cabeza la hice pasar por eso entonces eso es lo que tenemos que evitar y obviamente este ambiente de negación lleva a que la población LGTBIQ no acuda a las prestaciones de salud ¿ya? o sea dicen ¿para qué voy a ir a un CESFAN? ¿para qué voy a ir al hospital? si me van a discriminar me van a hacer preguntas incómodas de que no quiero hablar no me van a dar mis soluciones me van a decir cualquier otra tontería cualquier pachotada entonces prefiero no hacerlo y eso implica obviamente un aspecto negativo en su salud por otra parte yendo un poco más específico a lo que es la obstetricia y ginecología que es mi especialidad se han identificado cuáles son las barreras que deben atravesar las personas de diversidad sexual para la atención primero y esto yo lo encuentro increíble o sea hay que identificar cuáles son los profesionales amigables o sea piensen esto o sea una mujer en el caso mío en ginecología que es lesbiana por ejemplo o es pan o no sé y dice ya tengo que ir al ginecólogo a hacerme mi control mi par mi control ginecológico ¿qué es lo primero que tiene que hacer? empezar a buscar cuáles son los profesionales que son amigables para no tener que estar pasando por todos estos problemas ¿ya? entonces ya hay una barrera una vez que atraviesa esa barrera establecer una relación de confianza quizás esto puede ser transversal a todas las atenciones de salud pero acá es más ya sabemos que hay una desconfianza generalizada desde la población sexualmente diversa hacia la atención de salud entonces tenemos que establecer una relación de confianza después tienen que vencer los prejuicios encobiertos y manifiestos de los proveedores siempre se nos está saliendo por algún lado la heteronormatividad ¿cierto? y eso las personas que somos mayores aún nos sigue saliendo porque es como nos formaron es como nos criaron y es bastante difícil sacárselo de la cabeza entonces es importante tener que hacer esa exhibición después la ignorancia de los requerimientos específicos en salud ¿ya? o sea seguimos atendiendo como si fuera una persona de heterosis ¿ya? no preguntamos cuáles son sus requerimientos específicos no estudiamos no sabemos qué es lo que estas personas necesitan la educación y consejo lo mismo ¿ya? seguimos haciendo una educación y consejo que está basada en personas heterosis ¿ya? y al final las barreras adicionales para personas trans que este es un tema tremendo y muy importante porque aparte de todo lo que viene atrás todas las barreras que ya decimos las personas trans tienen el doble ¿ya? sabemos los problemas que hemos tenido con el reconocimiento del nombre social ¿ya? y de ahí para adelante o sea las personas trans tienen problemas desde que entran a un servicio de atención con el guardia con el SOME ¿cierto? con la persona con el paramédico que le toma los signos vitales después con el médico con las otras personas que están ahí entonces son miles de barreras que nosotros tenemos que de alguna manera tratar de vencer ahora voy a ir un poquito a contarles qué es lo que hemos hecho en la universidad de Concepción la verdad es que nosotros cuando hicimos esto desde nuestro departamento de obstetricia y ginecología lo hicimos no tanto pensando en las competencias emocionales sino que lo hicimos en un sentido de equidad y justicia social ¿ya? o sea por lo menos de mi parte que como yo era fui el director por varios años del departamento y siendo parte de la comunidad sexualmente diversa tengo absolutamente claro que estamos en una deuda con nuestra población ¿ya? y por eso es que si bien el integrado o sea obstetricia y ginecología ve una parte de la salud no la ve toda por algo hay que partir ¿ya? y por otro lado nos dimos cuenta que ningún otro asignatura o ningún otro departamento estaba cubriendo temas de salud en sexual de población sexualmente diversa entonces nosotros lo incluimos que ahí les voy a demostrar que es lo que hicimos incluimos contenidos en el integrado de obstetricia y ginecología que está destinado al quinto año de la carrera de medicina de pregrado también están en el internado ¿ya? pero como sabemos como de una práctica profesional no lo trajiqui pero también está lo incluimos en la especialidad médica en obstetricia y ginecología ya que nosotros hace poquito redecretamos nuestro programa y obviamente incluimos contenido y lo otro es que para el próximo año estamos preparando una asignatura que se llama herramientas para la atención médica integral y respetuosa de personas trans que la íbamos a sacar este año pero la verdad es que tuvimos algunos problemas de sobrecarga de trabajo que yo creo que quizás es como algo que muchos acá hemos vivido y también les traje esto de la experiencia UDEC que es un electivo que se llama Género, Diversidad y Salud que si bien no es de nuestro departamento es del departamento de salud pública también participamos en él con el profesor Catalina Mura ¿ya? que está a cargo de este electivo que es de verdad una belleza en el integrado tenemos un módulo completo que habla acerca de los derechos sexuales y reproductivos de la sexualidad y de la diversidad sexual y en este tenemos una serie de actividades ya hay clases grabadas con contenido también hay actividades a realizar nosotros le damos harto al tema de derechos sexuales y reproductivos y de ahí creemos que es la base de el respeto y la equidad por la comunidad sexualmente diversa y también obviamente sabemos que aparte de la comunidad LGTIC las mujeres que es precisamente las personas que nosotros atendemos en ginecología también sufren una serie de inequidades y una serie de falta de respeto por sus derechos sexuales y reproductivos entonces tenemos un módulo completo en donde tenemos varias actividades como les decía tenemos también temas como anticoncepción para personas LGBTIQ con capacidad de gestar que también es un tema que ha ido apareciendo y que lo estamos incorporando también en la práctica tenemos un policlínico de salud trans ginecología en que incorporamos esto y que pretendemos en el futuro hacerlo tenemos temas de endocrinología y transexualidad trabajamos con las colegas endocrinas que ven el poli de trans entonces tenemos varios contenidos ocupamos foros y de esa manera vamos evaluando cómo se incorporan estos contenidos valga la redundancia por ejemplo les dejamos preguntas abiertas y que los chicos van hablando entre sí y generando una discusión y por otro lado en la especialidad que como les contaba también que la red decretamos hace poquito el año 2020 incluimos dentro de los contenidos de ginecología general temas como salud trans diversidad sexual derechos reproductivos sexuales difunciones sexuales difunciones sexuales femeninas porque nosotros dijimos bueno ¿quién está hablando de sexualidad? ¿qué especialidad tiene que ser cargo de la sexualidad? y nosotros dijimos bueno hagámoslo nosotros y lo que hacemos con la pecada hacemos reuniones que discutimos acerca en realidad son como conversatorios presentan acerca de algún tipo algún derecho sexual reproductivo y algún conflicto en relación a eso y hacemos un conversatorio y de esa manera vamos incorporando estos conceptos de de derechos y de diversidad toma el tiempo doctor disculpe ya estoy casi terminando disculpa ahora lo que me pidieron que en realidad me demoré un montón antes pero lo que me pidieron las competencias emocionales ¿cómo esto se relaciona con las competencias emocionales? bueno Vizquerra en un artículo del 2007 que a mí me gustó mucho acerca de competencias emocionales las clasifica en cinco dominios con la competencia conciencia emocional regulación emocional la autonomía emocional la competencia social las competencias para la vida y el bienestar dentro de estas hay varias por ejemplo y que está la compresión de las emociones de los demás en las competencias sociales el respeto por los demás practicar la comunicación receptiva es decir saber, escuchar practicar la comunicación expresiva o sea lo que estoy diciendo a través de mi boca también sea a través de mi lenguaje corporal y esto genere una comunicación efectiva entre los usuarios y yo y por último la ciudadanía activa cívica responsable crítica y comprometida es decir ser defensores y defensoras de los derechos y de las poblaciones ya voy a seguir porque si no me voy a abrazar hay un artículo que les invito a leer también que está en la Medical Teacher del 2019 no me voy a extender acá en que hablan acerca de 12 tips para incorporar la diversidad sexual en el currículo que son estos 12 tips que parten de crear un lenguaje común desarrollar un currículo basado en competencias a también empoderar a los aliados no voy a irme en más detalles porque si no ahí sí que termino como a las una pero sí lo que les digo es que es súper importante primero que nada o lo que todos coinciden en que tenemos que partir por un diagnóstico ya tenemos que saber cuál es la realidad de nuestra comunidad cuál es la realidad de nuestro profesorado cuál es la realidad de nuestro estudiante de nuestra institución es súper importante que nuestros docentes estén capacitados en esto porque no sacamos nada con incluir contenidos y después en la práctica vamos a seguir teniendo las mismas conductas ya de discriminación y de invisibilización para finalizar reflexiones primero sabemos que la salud está en deuda con una parte importante de la población los estudios tradicionales hablan de un 7 un 10% de la población yo les cuento hicimos hace poquito un estudio acá en Concepción de personas con vulva que es de otro tema nada que ver que es de incontinencia de orina y preguntamos orientación sexual y el 38% de la población se siente identificada con una diversidad sexual o sea solamente un 62% de heterosexuales personas con vulva bien entonces la población va a ir aumentando en el tiempo y tenemos que hacer algo si la salud está en deuda nosotros como educadores y educadoras de ciencias de salud también lo estamos ya tenemos que hacer algo al respecto es equidad como se trata de este congreso y tenemos que generar cambios profundos en los currículum ya esto no se trata de cambiar todo sino que se trata de que sepamos cómo conversar sepamos cómo preguntar saber que existe una diversidad y cómo podemos acceder y entregar una salud respetuosa y completa ¿ya? y finalmente si no somos parte de la solución somos parte del problema y eso todos lo sabemos y es importante que lo tengamos en claro muchas gracias doctor Castro muchísimas gracias estaba revisando las preguntas y tenemos una diversidad muy interesante de preguntas y de comentarios y hay una primera pregunta que va para María Elizabeth sin embargo yo quería plantearle a la doctora a la doctora Soto una pregunta ¿ya? y es ¿cómo cómo evalúan los estudiantes la experiencia narrativa como aprendizaje? bueno ellos generalmente siempre están felices con el lectivo o sea por eso que lo hemos ido aumentando los lectivos se ofertan en la escuela y tienen un cupo de 22 estudiantes y siempre se llenan los cupos por eso que hicimos la segunda la segunda lo hacemos ahora los dos semestres y muy incorporando gente en San Felipe y en general la evaluación es súper buena y los estudiantes claro al principio les cuesta un poco esta cosa de compartir experiencias o reflexiones ¿cierto? pero después de un tiempo como son grupos pequeños 22 estudiantes ya lo aceptan como parte de lo que de lo que estamos haciendo así que finalmente logran logran participar activamente y se generan espacios muy ricos de realmente como de se empiezan a ser parte del grupo y realmente se siente una comunidad educativa muy rica ahí cuando en esos lectivos porque hay libertad para expresar lo que ellos sienten así que en general los evalúo muy bien muchas gracias otra al tiempo voy a ir a la primera pregunta que nos llegó y es para María Elizabeth dice hola en odontología de la CUC estamos trabajando en la incorporación de un continuo para incorporar el concepto de atención en salud con pertinencia cultural ¿cuáles son las principales barreras con las que se ha encontrado? gracias María por transmitir la pregunta de la Pontificia Universidad Católica yo estuve mirando el chat antes y estaba intentando como darle una respuesta a esta profesora y creo que cuando hablamos de barreras para la interculturalidad en salud siempre se nos viene a la mente que hay una barrera en el otro los otros tienen problemas para entrar al sistema sanitario son los otros los que tienen problemas de idioma son los otros los que tienen un estatus voy a inventar migratorio irregular entonces tienen problemas siempre estamos pensando que los problemas están en el otro pero sin embargo creo que es pertinente también plantearse que nosotros como docentes como personas también tenemos nuestras propias barreras al momento de pensar en un currículum intercultural más que un currículum con pertenencia cultural yo diría intercultural porque la interculturalidad se vive de manera dialógica es soy yo y son los otros ¿no? yo no voy a interactuar conmigo mismo yo tengo que interactuar con un otro que es distinto entonces yo ahí haría una primera como primera precisión o alcance de palabras que me gusta el tema de las palabras entonces yo lo llevaría a pensar que tenemos nosotros mismos como personas nuestras propias barreras y creo ahí pertinente pertinente decirles que nosotros mismos como profesionales sanitarios formados en el área con carreras universitarias nosotros mismos formamos parte de un sistema nuestro sistema médico es un sistema cultural en sí mismo tenemos nuestros propios lenguajes tenemos nuestros propios valores tenemos nuestra propia forma de explicarnos el proceso salud enfermedad atención y como nosotros no reconocemos que nosotros somos un sistema cultural en sí mismo nos centramos en el otro entonces yo los llevaría a pensar en eso primero nosotros somos un sistema cultural y vamos reproduciendo nuestros procedimientos nuestras prácticas en nuestro mismo lenguaje cultural eso como primer punto luego existe el etnocentrismo como somos parte de un propio sistema cultural creemos que el resto funciona el resto es igual que nosotros o lo que nosotros importa lo que importa es lo que nosotros pensamos lo que nosotros creemos de nuestras como visiones en salud cuando yo digo que hay problemas de migraña se hace esta terapéutica y no la otra cuando tú estás embarazada tú no vas a partero tú vas a ginecología no te hacen la técnica de mover el abdomen para desenrollar el cordón umbilical si nos vamos al mundo aymara eso no se tiene que hacer no se hace el manteo eso no existe porque vamos en nuestra misma lógica cultural y nos movemos en nuestro mismo etnocentrismo y por otro lado creo que aquí yo engancho con lo que dice el doctor Castro no somos capaces de reconocer que existe un otro distinto no conocemos de la alteridad y la alteridad y aquí yo tengo que decir yo fui formada soy enfermera de profesión pero lo que hago lo he venido haciendo tomado desde la antropología médica y la antropología médica me habla de todos estos conceptos y me dice que la alteridad es como yo construyo un otro que es distinto de mí y para construir un otro que es distinto de mí primero tengo que reconocer quién soy yo quién soy yo y en virtud de ello yo noto la diferencia en el otro entonces por eso es un trabajo súper interno es un trabajo interno primero por eso digo que las barreras están en nosotros también hay que hacer un trabajo interno de reconocer quién soy yo y luego abrirme a este otro porque la alteridad es la construcción del otro es alter el alter significa otro la alteridad es la construcción de un otro y en esa construcción de un otro ahí sí que entra la educación porque dentro del sistema educativo nosotros estamos reproduciendo también modelos y estamos reproduciendo lógicas entonces como universidad como educación superior nosotros que somos docentes tenemos que ser críticos de estos procesos de alteridad y formar en la diversidad porque hay un otro que es distinto entonces yo comenzaría con ese acercamiento a la profesora de la universidad católica con esta primera parte y luego las barreras que están en el otro como ya te comentaba las barreras yo diría que hay como dos esferas la de acceso y la de proceso que yo le llamo las barreras de acceso por ejemplo con personas indígenas no debiera haber se supone que todos tenemos acceso a nuestras prestaciones lo mismo que personas personas migrantes que el año 2017 ya no está ligado al estatus meritorio al acceso sanitario antes solamente las personas en situación migratoria y regular solamente podían acceder si eran mujeres y embarazadas si querían acceder a métodos anticonceptivos no podían porque son asexuadas solo la mujer se atiende en embarazo niños hasta los 18 años y situaciones de emergencia entonces yo diría que en acceso deberíamos andar bien pero es en el proceso es en el encuentro terapéutico donde hay dificultades dificultades idiomáticas por ejemplo la xenofobia el racismo la porofobia porque nosotros debemos reconocer que estamos en una sociedad que no nos gusta la pobreza la aborrecemos tanto es así que hay elementos simbólicos y urbanísticos nosotros hablamos de Plaza Italia para arriba y Plaza Italia para abajo o sea te fijas entonces por ahí la profesora de la Universidad Católica por ahí creo yo que hay alguna de las barreras al menos que yo percibo en el ámbito de la interculturalidad y los felicito por estar introduciendo la temática a la odontología porque no es muy frecuente que estos tópicos estén dentro de esa carrera muchas gracias María Elizabeth yo también bueno aquí hay otro comentario sobre lo que tú mencionaste como parte de la didáctica el uso de los cómics para la formación ¿no es cierto? y eso me hizo pensar a mí en el valor que tiene el pensamiento visual como la imagen visual que transmite no es cierto un concepto y también transmite y hace que las personas logren mucho más de una manera como instantánea ya sea percibir o expresar las emociones y que hay una pregunta sobre o sea un comentario dice la utilización de memes también está siendo muy utilizada en educación y salud así es así es así es lo que pasa es que en estricto rigor todo narra ¿no? no es que narren las palabras los escritos las cartas nos narra una fotografía nos narra un video el cine ¿no? y los cómics también por cierto los memes entonces uno puede sacarle mucha utilidad a elementos gráficos porque transmiten de una manera mucho más instantánea lo que se quiere entonces sí sí concuerdo contigo que lo gráfico narra de una manera mucho más como más especial ¿no? y como que nos toca todos los sentidos ¿no? bueno hay varias preguntas con respecto a esto ¿no? con respecto al uso de la didáctica ¿no es cierto? por ejemplo alguien pregunta en una clase en una clase típica ¿no es cierto? de salud si se utilizará por ejemplo para una clase de meningitis el uso de estos recursos ¿no? ¿cómo si se aplica de esa manera ¿no? para lo que es como clásico de la enseñanza de la biología de lo que es como básico de la medicina o de la enfermería lo que pasa es que yo eso es un camino eso es un tránsito no es para poder abarcar esos elementos primero tienes que tener una base ¿no? primero tienes que hablar de qué es cultura qué involucra la cultura creo muy pertinente hablar del proceso de alteridad y cómo se construye ¿no? porque ahí uno se da cuenta de que uno sabe lo que sabe producto de que se informa en los mismos espacios lee la misma literatura no mira ejemplos de otros lugares entonces ahí como una crítica a la universidad como un lugar de reproducción ¿no? de reproducción de lo mismo entonces yo creo que ahí yo creo que uno como profe tiene que interpelarse constantemente qué es lo que se está haciendo ¿no? y de hecho mis profesores me decían no, no, no lo que tú tienes que cuestionarte es por qué las cosas se hacen como se hacen cuestionate la realidad como es no busques cosas muy extrañas sino que piensa por qué están pasando las cosas en el fondo y y y para comenzar con los temas de de interculturales en salud hay que tener una base hay que tener una base para luego ir subiendo pensando en medicina ¿no? que que tiene como una base muy biológica al inicio matizada con salud con elementos de humanidades pero después se van a la clínica ¿no? y entonces hay que hay que tener una base en estos primeros estadios de formación para luego ascender y que y es que esto que es tan teórico eh converse con lo que son los aspectos clínicos ¿no? eh hay una hay una hay unos hay avances particularmente en la universidad en la que yo me encuentro que se está trabajando el enfoque de derechos entonces se quiere permear todo lo intercultural las diversidades sexuales los temas de capacidades diferentes permear todas esas cosas que están como desmembradas a lo largo del primer nivel de formación que pasen al nivel clínico ¿no? y ahí estamos en un trabajo un caminito un caminito muchas gracias Elizabeth y quería ir ahora al profesor Henry no sé si habrá leído la pregunta ¿qué opinión le merecen los avances de posturas intolerantes en Chile que pretenden que la academia entregue información sobre trabajo con perspectivas de género lo que mal llaman ideologías de género ¿de qué manera se pone en riesgo el respeto a los esfuerzos ingentes por trabajar la inclusión derechos humanidad y el respeto a la diversidad? si la había leído es una excelente pregunta porque es bueno que nosotros como academia discutamos esto porque yo creo que es algo terrible es terrible o sea esto es una manera no sé para mí es como retroceder así como 50 años atrás ya volver a la dictadura en cuando se hacía una persecución de los académicos ya y de las personas que pensaban diferente porque no solamente estaban preguntando acerca de qué trabajos hacían sino que también estaban preguntando quién los hacía quiénes los tomaban quién tomaban los cursos como para tener una lista de todas las personas entonces este tipo de persecución no puede ser tolerada bajo ninguna circunstancia o sea nosotros como academia o sea tenemos debemos tener la libertad ya de poder hacer este tipo de estudios ya o sea nosotros tenemos que incorporar la verdad es que a mí de repente me cuesta un poco entender cuál es la razón de tanto rechazo y tanto odio hacia derechos reproductivos y sexuales hacia la diversidad hacia la inclusión hacia los derechos humanos o sea estamos ahora bueno quizás no sé si somos todos acá chilenos chilenas pero por lo menos una mayoría estamos viendo una campaña presidencial y me van a disculpar que me metan en política pero es que es inevitable hacerlo pero en que han relativizado los derechos humanos o sea qué más podemos pedir o sea es algo tan básico para todas las personas del país y que no puede ser que se relativice de esa manera yo lo encuentro la verdad que insólito y terrible yo creo que nosotros como academia tenemos que persistir tenemos que exigir que estas cosas no se hagan que no se haga un seguimiento y tenemos que ser rebeldes o sea tenemos que seguir con nuestro trabajo y seguir haciendo que crezca y seguir impulsando y tenemos que seguir formando a profesionales futuros que tengan una apertura de mente y que entiendan que estas son cosas como básicas para el bienestar de las personas eso no sé no sé qué más que más podría decir porque de verdad que yo cuando supe esta cuestión esto fue de Jürgensen y Gurtiko Echea yo dije esto no puede ser o sea dónde estamos esto es la Alemania nazi qué qué está pasando aquí o sea terrible muchas gracias Mariana yo comentarle o decirle al profesor Henry que cuando uno educa está haciendo un acto político o sea nosotros no somos neutros cuando estamos educando o sea cuando a ti te apasiona y tú expones los temas de diversidades sexuales es porque estás comprometido con la temática porque lo sientes de esa manera cuando y yo también se lo digo a los estudiantes yo no estoy aquí en este lectivo de intercultura por cualquier cosa es porque me gusta es porque me mueve porque siento porque siento afinidad porque tengo porque tengo admiración entonces cuando uno está educando también está haciendo un acto político y uno tiene que ser tiene que reconocerlo primero tiene que darse cuenta de eso y luego hay una cosa que es súper relevante y que también yo creo no sé si lo comparten pero lo digo lo digo siempre yo no estoy formando médicos ni médicas yo estoy formando ciudadanos y estoy formando ciudadanos que van a ejercer un rol médico en la sociedad entonces cuando digo esto creo que les rompo el esquema porque no solamente se trata la universidad de formar profesionales sanitarios muy competentes en términos cognitivos y muy competentes en la forma práctica en este caso tú y yo serán ginecólogos y ginecólogas Katherine por su parte la formación de gastroenterología etcétera por mi parte intento darle todos los conocimientos todo lo que yo sé de incidencias prevalencias soy salubrista entonces me dedico a eso y está bien pero también tengo que formar en valores la universidad también tiene que formar en valores la competencia es un espacio donde converge lo que yo sé lo que yo sé hacer y también mi saber situado mi saber estar y ahí entran los valores entonces nosotros como docentes tenemos la obligación de formar en valores de formar un valor de la diversidad del respeto de la tolerancia también de negarnos a aceptar estas cosas que están pasando tenemos todo el derecho a decir no estoy de acuerdo con esto y fundamentarlo y yo creo que perderle el miedo a ser el profesor que lo identifiquen con una temática y lo identifiquen con valores yo prefiero ser más esa docente que otro que pasa sin pena ni gloria y que y que se y que pasó por el por la historia de los estudiantes pasando solo contenido yo prefiero posicionarme desde ahí y y hacer rezongona y alegona con los temas que no que no que no me terminan de cerrar ni en términos valóricos ni en términos políticos yo creo que para eso estamos yo creo que cuando uno es profe tiene que ser un poquito así estoy totalmente de acuerdo contigo María o sea lo que aparecía viendo un poquito hacia el tema de las competencias emocionales precisamente las competencias sociales especifican eso o sea acerca de el compromiso social el compromiso político que deben tener los futuros profesionales entonces sí todo lo que dijiste amén estamos gracias bueno y la siguiente pregunta que elegí va para los tres yo creo que ya la leyeron y creo que va justo un poco la línea de lo que estábamos conversando ¿creen que sería factible crear un ramo que integre la formación sobre medicina narrativa medicina gráfica y diversidad sexual y que sea abordado durante toda la carrera? bueno yo creo que en este caso la medicina gráfica y la medicina narrativa son metodologías pedagógicas por lo tanto se pueden usar frente a cualquier tema que uno quiera enfocar ya y si sabemos que desarrollan bastante el tema de las habilidades en humanidades bien cierto se puede hablar de sensibilidad ética empatía compasión y así muchas otras cosas para desarrollar ese tipo de habilidades los estudiantes así que yo creo que si pueden usar esta metodología en cualquier etapa de la formación y también creo que el tema de la diversidad sexual debiera ser también un tema que abarque toda la formación o quizá o debiéramos llegar al estado tan natural que no debiera ser tema pero yo creo que sí que estamos en la etapa en la cual tiene que ser una cosa bastante explícita y eso tiene que ser en todo el currículum si no no tiene sentido tratarlo en un ramo y después nosotros como educadores ejerzamos un modelaje totalmente adverso así que yo creo que sí que todo se puede usar y nos ayudaría en toda la formación excepto lo que es la diversidad sexual que creo que es algo un imperativo que debe estar siempre en toda la carrera muchas gracias doctora sí yo estoy de acuerdo con Katherine tal cual yo creo que el tema en diversidad sexual se puede tratar con cualquier metodología lo importante que se trate eso es como lo importante y tal como decía Katherine debiese ser transversal o sea que esté en todas las asignaturas donde es posible eso es lo que se aconseja que en cada espacio donde pueda entrar ahí tiene que estar eso es como lo ideal ahora una de las cosas que de las barreras que se han encontrado para poder incorporar elementos de diversidad precisamente son temas como homofobia transfobia bifobia y restricciones que ponen las mismas instituciones ya por a veces conceptos religiosos valóricos etcétera etcétera entonces lo que se aconseja bueno es que lo que les contaba hacer un diagnóstico primero que nada ver qué terreno estamos pisando ya cuáles son nuestras necesidades y quizás partir con un poco partir con quizás un electivo y de ahí empezar a de tal manera que esto como que empape todo el resto del currículum y pueda estar incorporado y que tal como decía Katherine después sea algo totalmente natural y que sea parte de todos los programas y lo otro es súper importante la formación de los docentes o sea tenemos que partir por ahí sí o sí sí o sí es una cosa que no no se puede partir al revés bueno nosotros lo hicimos al revés pero tuvimos algunos traspiés que obviamente lo fuimos solucionando entonces por eso mismo les digo hay que partir con la formación de los docentes y de ahí ir mediendo los contenidos muchas gracias Henry María Elizabeth sí yo concuerdo con lo que dice tanto Henry como Catherine respecto de que de que hay cosas que claro uno dice estamos en el siglo XXI hay cosas hay temas que no debieran ser temas no debieran estar como ya ser parte de nuestro hábitus no pero sin embargo no lo son y yo creo que yo creo que ahí cobra relevancia lo que dice el doctor Soto de que tenemos que mirarnos primero nosotros tenemos que hacer el ejercicio de mirarnos nosotros que estamos sintiendo que estamos pensando respecto de estas temáticas y tenemos que hacer un ejercicio de humildad porque no lo sabemos todo porque no vamos a lograr conocer todo de todos siempre y luego tenemos que abrirnos a que el otro también nos puede enseñar por eso digo que es tan importante la alteridad si yo no soy capaz de reconocer que hay un otro distinto siempre me voy a posicionar desde la superioridad y no voy a no voy a ver al otro como es lo voy a ver como un subordinado lo voy a ver como un otro que sabe menos y lo que busca lo que la medicina narrativa o la medicina gráfica lo que te ayudan es precisamente en señalarte el camino opuesto que hay un otro que siente hay un otro que piensa y entre los dos vamos sintiendo vamos transitando este camino y para favorecer este camino terapéutico tenemos que estar conectados pero tenemos que estar conectados reconociéndonos en nuestras diferencias porque si partimos de la base que somos iguales estamos como negando nuestra propia ser social en el fondo entonces yo creo que es un ejercicio es un ejercicio de humildad como siempre digo es un camino largo largo porque estas son temáticas que parecen como tan disruptivas pero sin embargo sí lo son en Chile todavía en América Latina lo son en el mundo árabe para qué decir pero creo que es un camino de valientes también hay que hay que atreverse a romper con con caminos con rutas que ya estaban andadas y uno va aprendiendo uno yo llevo cuatro años como en esta formación con cómic yo les mostré cuando las primeras citas los estudiantes poco menos que me tiraban por la cabeza qué me vas a hacer profesora o sea y sin embargo uno persiste y yo creo que uno de los sellos que tiene el electivo es eso yo creo que los cogen porque hacen cómic o sea pero pero me da lo mismo porque yo sé que alcanzan porque yo sé que logran la competencia que yo estoy deseando en términos interculturales y hay otras cosas que tienen que ver con los desempeños claves que trabajan en equipo que negocian que ellos no se dan cuenta pero uno se los dice entonces para poder llegar a ese producto tengo que conversar con un otro tengo que dialogar tengo que tomar acuerdos y eso también forma parte de la formación entonces sí sí creo que la medicina gráfica y la medicina narrativa sirven para cualquier para cualquier asignatura para cualquier temática pero sirve más cuando son temáticas que nos interpelan el corazón ¿no? los sentimientos cuando nos interpela como el mundo interno ¿no? hablar de sexualidad nos interpela hablar de cosas que son íntimas y creo que ahí la medicina narrativa florece la medicina narrativa florece tiene un campo ahí bonito la psiquiatría también por cierto ¿no? en todos ámbitos pero creo creo que ahí podría podría florecer aún más muchas gracias María Elizabeth una pregunta para la doctora Soto si la medicina narrativa tiene algún impacto frente al burnout de los estudiantes ¿tiene alguna alguna experiencia sobre eso? hay evidencia si hay evidencia que muestra que tiene efecto en prevenir burnout hay algunos trabajos así que se podrían compartir si querés en mi correo lo dejé ahí pero hay alguna evidencia sí porque en el fondo trata más que tratamiento no prevención no prevención porque se detectan precozmente algunas algunas aspectos del burnout entonces puedes intervenir si hay alguna pregunta o algún comentario algo que se les quedó en el tintero que quisieran agregar en esta etapa quizás de las preguntas que hemos tenido de algo que piensen que pueda complementar su presentación me gustaría agregar algo que tiene que ver con con el compromiso que tenemos nosotros como profesionales de la salud y que es un compromiso con el otro cierto como lo hemos hablado acá lo han hablado María Elizabeth y Henry el tema del compromiso con la profesión el compromiso con la sociedad con nuestro paciente pero yo quisiera y en este tema que estamos hablando de las emociones no olvidar el compromiso con uno mismo y el compromiso que tenemos que hacer nosotros con nuestro autocuidado y ver cuáles son aquellas situaciones que no nos hacen bien o cómo podemos poblar nuestro día a día nuestra semana con aquellas cosas que sí nos provocan bienestar creo que cuando nosotros logramos estar bien podemos ser un mayor aporte en el bienestar de la sociedad así que eso yo quisiera reforzar yo me gustaría hacerle una pregunta a Henry porque porque él ha hecho un camino bastante largo fuiste director director de departamento no sé si escuché bien pero estuviste al mando un cargo un cargo técnico un cargo importante y un cargo donde también recibes o percibes la resistencia que hay en los colegas para tratar estos temas de diversidad sexual tú mismo dijiste hay colegas tuyos que se niegan a atender a personas con otra identificación te fijas entonces cómo manejaste tú ese proceso y que eso que nos cuentes como el camino para poder como dejar instalada como esa bandera ahí y clavarla en el fondo y que sea un sello también del departamento de acoger esta diversidad sexual en este caso cómo lo viviste y cómo qué estrategia utilizaste para para llevar a buen puerto este camino que tú nos mostraste mira no fue fácil primero que nada no fue fácil la manera es que partí porque yo cuando tomé el departamento teníamos programas que eran bastante antiguos entonces que llevaban ya varios años en que no habían sido actualizados y todo eso entonces inicié un proceso de actualización de la pregrado y posgrado de ambos programas y dentro de ese pregrado y de ese posgrado del trabajo de actualización incorporé los temas así como a discutir les dije bueno estos temas tenemos que discutirlos sí o sí no se están tocando en ningún lado así que tenemos que ver y ahí entonces lo que hice fue que con evidencia existente ya fui convenciendo a la gente y por otro lado los grupos con los que trabajaba empecé a buscar aliados obviamente quiénes son las personas que yo sé que van a trabajar bien que están de acuerdo con esto que se ponen la camiseta con la diversidad sexual y que entienden que realmente es una necesidad que tenemos que cubrir y de esa manera fue como apareciendo la verdad es que nunca alguien fue directamente como a decir esto no lo hagamos ya o yo no voy a participar de esto ya porque nosotros también cuando incluíamos las actividades sabíamos a quienes le íbamos a pedir entonces le decíamos ya por ejemplo tal colega que trabaja con personas trans le dijimos oye necesitamos que tú hagas trans a otras personas que sabemos que son como mucho más abiertas de mente entonces le decíamos bueno vamos a hacer la parte de derechos sexuales vamos a hacer abortos vamos a hacer la parte de ginecología LGBT entonces yo creo que es importante primero como te decía hacer el diagnóstico así como en mi caso yo lo que hice fue decir ya esto hay que actualizarlo y ya que vamos a hacer esta actualización vamos a incorporar todas estas cosas que necesitamos y después buscar la gente que puede apoyarlo y hay que tener una sólida evidencia o sea no podemos llegar y plantarnos con el porqué sí sino que hay que decir bueno la verdad que yo creo que el porqué sí es suficiente pero la verdad es que para convencer a las otras personas es necesario darles la evidencia y la evidencia la tenéis por todos lados o sea la evidencia la tenéis en el informe de la OMS la tenéis en el informe de las otras sociedades tenéis informes del móvil de iguales acá en Chile tenemos los derechos reproductivos sexuales del Cairo que son del 96 que ya van a cumplir casi 30 años y ahí estamos todavía sin nada entonces yo creo que hay suficiente evidencia y es nuestro país igual ha ido abriéndose es más evidente la comunidad sexualmente diversa sobre todo las personas más jóvenes son mucho más abiertas y lo expresan así ¿ya? entonces ya los colegas que por ejemplo antes no querían hacerlo se están viendo en problemas porque resulta que viene gente y le dice oye yo no quiero anticoncepción porque soy lesbiana pero quiero ver cómo mi salud puede diferir de la de una mujer heterocis y si no sabe no va a ir más con él ¿ya está? y es así las comunidades diversas también se están pasando el dato diciendo lo que les ponía yo como la primera barrera quiénes son amigables para ellas ¿cachai? entonces yo creo que bueno quizás las personas mayores de repente que tengan como más dificultad porque yo te digo a mí también a pesar de pertenecer a la comunidad tengo de repente esta cuestión metida de heterocis en la cabeza ¿cachai? y me cuesta yo creo que todos podemos avanzar hacia allá ¿ya? entonces hay que ir tanteando hay que buscar aliados hay que ver cómo incorporar las cosas se puede pero se puede se puede definitivamente se puede y si no hay que pelearla hay que pelearla y seguir peleándola y peleándola y peleándola hasta que se pueda muchas gracias Henry bueno me ha tocado la el desafío de integrar sus exposiciones ¿no? y una de las cosas en la que estaba pensando es que qué curioso que en este tiempo que vivimos en donde tenemos tanto acceso a la información todavía tengamos que estar luchando porque es una lucha ¿no? por la conciencia la toma de conciencia de los derechos humanos básicos y probablemente de acuerdo a eso en lo que ustedes han expuesto hoy día tendríamos que ponernos de acuerdo quizás ¿no es cierto? entrar en una conciencia común de lo que son los derechos humanos básicos en la infinita posibilidad que tiene de ser de cada persona ¿no? como lo entendí que decía María Elizabeth cada uno de nosotros es un sistema cultural en sí mismo ¿no? y probablemente en ese logro de este respeto básico al derecho humano probablemente tendríamos que entrar en una lucha real probablemente hasta a lo mejor sangrienta por los derechos básicos de todos incluidos y pensando en eso creo que pienso también que María Elizabeth lo decía ¿no? de que es un deber ético el que cada uno de los docentes nos hagamos cargo de nuestros propios problemas como lo has dicho tú Henry muy repetidamente hoy día de nuestros sesgos ¿no? de nuestros marcos referenciales arcaicos y esclavizantes ¿no? y que implican quizás inconscientemente desarrollar y promover conductas de las que somos responsables porque si somos formadores de otros seres humanos tenemos que hacernos cargo de eso ¿no? de lo que estamos transmitiendo a través de la formación y yo creo que si en un currículum de cualquier escuela de cualquier universidad si están considerados estos derechos humanos básicos ¿no es cierto? como es la inclusión como es la diversidad en todo porque hoy día hemos hablado de de lo que yo entendí ¿no? de lo que es la medicina narrativa la diversidad emocional en el aprendizaje yo creo que la medicina narrativa incluye ese aspecto ¿no es cierto? del aprendizaje que es el propio diálogo interno ¿no? lo que las personas decimos y lo que las personas entendemos de lo que otros dicen ¿no? la diversidad intercultural o sea vivimos en un país diverso pero hemos creído o nacimos creyendo que vivíamos en un país culturalmente homogéneo y eso es una falacia tremenda y también lo que Henry ha dicho también creer que estamos en un país homogéneo sexualmente y desde desde los tiempos inmemoriales ¿no es cierto? somos diversos también en eso y hoy en día quizás la novedad es que estamos hablando de eso abiertamente incluso en un congreso ¿no? pero yo creo que somos tan responsables de esos sesgos somos tan responsables de la inhumanidad somos tan responsables de de nuestra inconsciencia de de lo que traemos como formación ¿no? y hacernos cargo de romper eso yo creo que es el primer paso para formar éticamente yo creo que eso no sé me lo dejo a mí misma como como una renovación de mis votos ¿no? como de que en realidad lo más lo más profundo lo más importante que hacemos al formar y al enseñar es sobre el respeto a la identidad humana en todas sus multidiversidades he dicho bueno les muy agradecida hay muchas felicitaciones no sé si han leído los comentarios agradecimiento a sus presentaciones yo creo que han sido muy ilustradoras de estos fenómenos profundos no de estos fenómenos inconscientes y subyacentes del ser humano con los que tenemos que luchar ¿no es cierto? para generar una cultura humana realmente inclusiva ¿no? de todo o quizás ni siquiera tener que hablar de inclusión muchas veces lo pienso ¿no? como que ya hablar de inclusión es como ponerlos unos y los otros como decía María Elizabeth ¿no? yo y los otros ¿no? no es así sí no falta mucho todavía sí pero sí tenemos que seguir pero yo creo que la puesta a la bandera es un hito yo creo que es muy importante en quizás Henry en la lucha que tú mismo has tenido que hacer en ese sistema ¿no es cierto? realmente haciendo valer lo que es importante yo creo que es un hito es un símbolo de lo que tenemos que hacer de esas banderas que tenemos que poner reales concretas y quizás emocionales de quienes somos responsables como formadores sí totalmente de acuerdo contigo Mariana no yo primero o sea ya que estamos estamos como cerrando igual quiero volver a agradecer por esta instancia la verdad es que me parece fantástico que podamos haber discutido y conversado acerca de estos temas que habitualmente no los conversamos bueno perdón alguien quiere atención bienvenido entonces yo la verdad que estoy encantado de haber podido conversar y haber contado mi experiencia y espero que esto se pueda replicar y que sea algo que quizás en los próximos congresos estemos todos hablando acerca de nuestra experiencia como nos ha ido como hemos ido incorporando todo eso y sea algo de lo más natural que es como debe ser eso que ni siquiera tengamos que hablar de inclusión y de diversidad sino que es algo que es parte de ¿no? bueno quisiera también anunciarles y recordarles que de dos y media a dos es horario de almuerzo y a nuestros queridos invitados que están presentes hoy recordarles que la inscripción de los talleres es limitada que los que ya se inscribieron bueno que conserven su cupo y si ustedes no lo no lo no lo van a ocupar quizás desistir eso es lo que estoy entendiendo un mensaje que me llega pues en el fondo inscribirse porque son cupos limitados y si no lo van a ocupar y se han inscrito dejarlo para que alguien más pueda utilizarlo y que si no se han inscrito que lo hagan porque hay cupos limitados así que bueno muchísimas gracias queridos expositores muchísimas gracias doctora Castro muchísimas gracias doctor perdón doctora Soto doctor Castro y María Elizabeth Guerra muchas gracias que estén muy bien muchas gracias a ti María muchas gracias a mis compañeros que estaremos por ahí en la vida muchas gracias y muchas gracias nuestra querida asistencia por su pregunta y sus comentarios que han sido muy ilustradores y muy positivos para esta conversación y suscríbete y suscríbete